Queridos padres de familia, soy la consejera Pejarano y vengo a compartir unos recursos que se ofrece en la página del distrito. Aquí en el salón virtual de Calma van a encontrar lo que dice rompecabezas y juegos. Recuérdense que pueden usar estos recursos cuando ustedes se sientan estresados, cuando se tienen un descanso, eso es una buena manera de poder relajar la mente y de enfocarse en lo que es más importante. También pueden venirse aquí a la guía de meditación. Aquí van a encontrar más recursos, canciones, juegos, cosas que ustedes pueden usar con sus hijos, con su familia o para ustedes mismos. Gracias por haber estado aquí conmigo hoy y si nadie les ha dicho, los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.